De 1 a 10, ¿qué tan celoso eres otra vez? Amor, que sí te harías influencer. Tu cambio favorita en este momento. Videojuego favorito. Parte favorita de ti. Quisiera... ¿Para qué quisiera ser invisible? ¿Para qué? ¡Reflicio! Ya lo perdimos. No me preguntes ¿Por qué no tiene caso hablar de lo que daba? Ya tengo a alguien ¿Qué pasa en el qué? ¿Te puedo dedicar una? Aquí dice... Si es lo que somos tú y yo Perfecto Yo no le veo ningún defecto Mientras pagamos el karma Que sea nuestra arma el... De 1 a 10 ¿Qué tan celoso eres otra vez? De 1 a 10 Entonces dije que un 4 De 1 a 10 un 4 Se alborotan eso ¿Te harías influencer? No Y va a hacer este jueguito Dice ¿Haces fiesta en tu cumpleaños? Si no estoy trabajando Si no tengo que cantar Si no fiesta Pues que el fiestón Pero la reunióncita ¿Qué comiste hoy? Carnita asada Una papita al vapor Y ensalada de zanahoria Con su kimia Los dos No mentiras Pues yo creo que más al lado No, no sé ¿Qué pregunta tan difícil? Elige un superpoder Creo que me gustaría adivinar el futuro Calor Calor Calor, 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 calor Videojuego favorito Cuando estaba más niña Jugaba Crash Mejor dicho Me daban las 2, 3 de la mañana Mario Bros. también Invita a alguien a comer Amor Te invito a comer Lácteos Agencios Porque No sé Es tan difícil Y la carne Top 3 Comida favorita Me Ya Mía Creo que las pastas Los mariscos Te amo Todo lo que sea Con queso Canción favorita En este momento La conquista No me preguntes Y el alumno Elige una persona Para hacerle Certe un photoshoot Con Jessie Y Con mi mamá Y mi hermana ¿A qué edad De tu vida Quisieras Regresar? Todas Han sido maravillosas La verdad He disfrutado mucho De todas las etapas De mi vida Pero esta ¿A qué edad de tu vida Quieres regresar? Yo Yo Y en En el barrio En el barrio En el bosque Aparece Muy bueno Yo no Yo no Pues Muy linda Todas mis etapas Pero Si uno puede regresar Y volver Están hablando Aquí Quieres regresar Yo regreso Y vuelvo Me gustaría Yo Amor ¿Qué sí te harías Influencer? Pues Yo soy Cantante Pero Influencer Influenciarlos Con mi música ¿Sí? Puedo ser Un influencer Musical Claro ¿Tu canción Favorita En este momento? No ha salido Tengo varias Tengo El alumno Tengo Los besos De Pau Me gustan mucho Los besos Pero no ha salido ¿Cómo se llama? La galleta ¿Dónde estabas tú? Tampoco ha salido Me gusta No me preguntes Mucho Me gusta ¿Qué pensaste? Que tú Ibas a acabar Conmigo De la una Nomás Pero no tengo Una Ok Lo más raro ¿Qué has comido? Chapulines Ay, sí Pues se veían Como a papas Criollas Sí Sí Videojuego Favorito FIFA 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 Parte favorita De ti Estás como No la contesté Ahora De mí La boca De ti Los dos Dulce o salado Salado Yo también Ya dije Por la tarde Pues que yo no sé A ti te gusta mucho Pero también Son chulos alado Amor Eligen Super poder Super poder Rápido No, quisiera No sé Qué pregunta ¿Qué? No sé Pero es que Super poder Quisiera Ah, pues obvio No quisiera Muchas cosas Pero solo Quisiera Ser invisible Para que quisiera Ser invisible Ya no Para que Repite Repite Para que quisiera Ser invisible Alguna vez Creíste Que ibas A ser padre Yo Desde siempre Desde los 15 años Quería ser papá joven Mi papá muy joven Y gracias a Dios Tengo cuatro Hermosos Te ves Hermosísimos Menciona A un creador O amigo Que te inspire Uy Tengo Muchas personas Que me inspiran A mí me inspiras Tú Me inspiran Creo que hay muchas personas Gracias a los que nos inspiran No me preguntes Cómo se llama Ni cómo Llegó a mi vida No tengo nada Que explicar Mejor Olvida Lo que un día Fuimos Lo que vivimos Ya lo perdimos No me preguntes No me preguntes Porque no tiene caso Hablar De lo que daba Ya no te amo Pero que Cuando te amaba En donde estabas No te veía No se podía Ya tengo Ya tengo Alguien ¿Qué pasa en el qué? Ahora canta tú Hay una No sé Una distinta Te puedo ubicar una Aquí dice Me adueñaré Me adueñaré de tus ojos Para que miren Mi alma Me adueñaré de tu nombre Para rimarlo Con Paula Si es lo que somos Tú y yo Perfecto Yo no le veo Ningún Defecto Mientras pagamos El karma Que sea nuestra arma El comernos A besos De acabar Con este amor Pretenden Los dos sabemos Lo que Se siente Y si ha de haber Un castigo Prefiero que sea Contigo Que darle gusto A la gente Los dos sabemos Lo que Se siente Ay, pero ¿Por qué? Está novio Si me hace así la voz Se están besando A ver Ustedes dos Mía Alguien que me explique esto ¿Por qué? Sonido